Gracias Sandra, muy buenos días Aranza, ¿cómo va? Buenos días, otra vez. Nuevamente los saludamos con mucho gusto, tenemos información de los espectáculos porque Alfredo Adame abandonó por completo la entrevista de Nel Chismorreo y todo por Carlos Trejo, le tengo los detalles más adelante para que no se lo pierda. Exactamente, y en la información deportiva, Rayados, que deja escapar la victoria en los últimos segundos, además Tigres tiene actividad el día de hoy ante Toluca, tenemos muchos detalles previos a este partido para que no se lo pierda más adelante. Por lo pronto vamos a un avance del pronóstico del tiempo, Abimael, muy buenos días.